Genialidad, maestría y vocación artística son cualidades a resaltar del maestro de la caricatura Ernesto García Cabral, el chango, célebre personaje de la ilustración mexicana durante las primeras décadas del siglo XX. El 18 de diciembre de 1890, el selvático municipio de Huatusco, Veracruz, vio nacer a quien se convertiría en uno de los exponentes más importantes y reconocidos de la caricatura en México. El chango poseía una gran habilidad para plasmar a través de trazos de lápiz sobre papel la realidad que vivió. De hecho, a temprana edad mostró sus aptitudes en el área del dibujo y la pintura, situación que lo llevó a asesorar en la materia a sus compañeros de clase, esto a los 12 años. Sin embargo, las artes plásticas no fueron un límite para las aptitudes de García Cabral, pues también logró destacar en ámbitos tan diversos como el baile. Fue un experto bailarín de tango y en el deporte, ya que fue campeón de lucha grecorromana. Sus dotes artísticas lo llevaron a la Academia de San Carlos a través de una beca gestionada por las autoridades de su estado natal, donde tuvo como maestro al pintor Germán Gedobius, quien de inmediato reconoció sus habilidades. En 1909 comenzó a colaborar como ilustrador y caricaturista en las revistas Tarántula y Frivolidades, ganando prestigio y reconocimiento en el país. Al estallar la Revolución Mexicana, los trabajos de García Cabral adoptaron un fuerte tono antimaderista. Para callarlo y a modo de destierro, el presidente Francisco I. Madero le otorgó en 1912 una beca para estudiar en París. Tras el asesinato del presidente Madero en la decena trágica y el ascenso del coronel Victoriano Huerta como presidente de la República, fue cancelada su beca de estudios y se vio obligado a trabajar en publicaciones parisinas como La Boyonet, La Guille y La Vipaguisine. La precaria situación económica que se derivó de esta situación obligó al caricaturista a probar suerte en España, donde pasó un breve periodo de tiempo para después partir a Argentina, donde colaboró en periódicos y revistas, además de que fue nombrado agregado cultural de la Embajada de México en ese país sudamericano. En 1918 regresó a México y se dedicó a realizar caricaturas en el periódico Novedades y las revistas Jueves de Excelsior, Fantoche y Revista de Revistas. Ganador en 1961 del premio Mergentaler de la Sociedad Interamericana de Prensa, El Chango Cabral falleció en la Ciudad de México el 8 de agosto de 1968. Con información de Gabriel Vaquero, Notimex.